Hola, el día de hoy te quiero enseñar cómo hacer un caldo vegano para ti y toda tu familia. Comenzamos. Hola, estoy feliz siempre que puedo hacer un video para ustedes y tener este espacio para conectarme y hablar acerca de la alimentación celular. Y bueno, para mí la alimentación celular es la alimentación o la nutrición del futuro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo asimila conforme nuestra vibración energética. El agradecimiento es una de las maneras como más podemos elevar nuestra energía. Y cuando tenemos presente la energía de la Madre Tierra y le agradecemos todas sus bondades, todos los milagros que a diario nos regala, podemos observar las texturas, colores, sabores, aromas de todos estos alimentos naturales, empezamos a reconocer los beneficios de cada uno de los alimentos. Y cuando reconocemos y notamos estos beneficios, entonces los alimentos se convierten en medicina. Empiezan a activar todas nuestras células, nuestra energía, y es como podemos lograr una salud perfecta, vernos radiantes y llenos de vitalidad. El día de hoy te quiero enseñar cómo hacer un caldo loco vegano. Voy a utilizar garbanzo, arroz de coliflor y tú le puedes agregar todas las verduras que tú quieras. Este garbanzo yo ya lo cocí durante, bueno, lo dejé remojando un par de horas. Después lo cocí con un poquito de cebolla, agua y sal durante 45 minutos. Y ya tengo aquí mi garbanzo colado, es media taza, porque en esta ocasión nada más voy a hacer una porción para mí, pero tú puedes agregarle más o menos dependiendo las personas o integrantes de tu familia. Posteriormente voy a hacer un rico arroz de coliflor que te voy a enseñar a preparar. Y ya tengo también listo un fondo de verduras. Ayer cené un rico grill de verduras, la serví primero con algo de agua, entonces guardé el fondo para mi caldo loco. Entonces, para un caldo loco vas a necesitar un fondo de verduras, tu arroz de coliflor que te voy a enseñar a preparar, y ya tener listo, o sea, cocido tu garbanzo para agregarle a tu caldo loco. Y bueno, aquí como puedes ver, yo preparé guarniciones, porque el caldo loco lo usamos mucho en México, y le ponemos siempre cilantro, cebolla, chile verde, aguacate, y sabe delicioso. Si tú por algún motivo le quieres agregar este chipotle, pues va a ser un caldo, un fondo rojo, y que también te va a saber delicioso. Entonces, pues bueno, voy a empezar ahorita a empezar a hacer mi arroz de coliflor. Voy a poner a calentar también mi fondo de verduras. ¿Y qué voy a utilizar para mi arroz de coliflor? A ver, esta es coliflor cruda. La puse en una licuadora y la piqué para que pueda asemejar el aspecto de arroz blanco. Voy a utilizar dos cucharadas chiquitas de aceite de coco. Si tú quieres utilizar aceite de aguacate, aceite de oliva, bienvenido. Aquí ya piqué un poco de zanahoria. Entonces, que voy a empezar a poner también junto con el aceite. Chayote, ya lo piqué. Y sal y pimienta. Aquí también, si tú quieres darle un poco más de sabor a tu arroz, lo puedes empezar a sazonar, a sofreír con un poco de cebolla. Yo ya no voy a utilizar cebolla porque se lo voy a agregar al caldo al final. Entonces, ya es mucha cebolla. Y me gusta mucho el sabor de la coliflor. Entonces, tú aquí ya lo puedes sazonar con un poco de cebolla, de aceite, de sal, de pimienta a tu antojo. Pero yo ahorita lo voy a dejar así neutro. Nada más le voy a poner un poquito de sal al aceite de coco, de pimienta. Y ya cuando esté caliente el aceite, le voy a empezar a agregar la zanahoria. A ver, a mí me encanta ser muy creativa en la cocina, utilizar los alimentos y los ingredientes que tenga en casa. Sé que hoy en día es más difícil salir de compras y de tu casa y conseguir ciertos alimentos. Entonces, cualquier verdura que tengas te sirve para hacer un rico arroz de coliflor. Y a esto también, pues agregarle lentejas, frijoles, queso vegano, que te dejo también aquí el link. Está en mi canal, Aprende a Hacer el Queso Vegano. Está delicioso porque es una súper cena tu arroz de coliflor con tantito queso vegano, hecho de garbanzo. Entonces, ya una vez que se está cociendo, se está friendo la zanahoria, le podemos agregar el chayote. Son una porción pequeña. La maravilla también del arroz de coliflor es que lo puedes guardar en el refrigerador y te dura muy bien durante 4 o 5 días. Ya una vez que se está empezando a sazonar nuestro chayote y nuestra zanahoria. A ver, es súper importante aquí reconocer los sabores, colores, texturas, beneficios. El chayote y la zanahoria tienen muchísimos antioxidantes, vitaminas, minerales. La zanahoria tiene mucho carotene, nos ayuda para mejorar la vista, la memoria. Entonces, es súper importante que mientras cocines, realices esta meditación de agradecimiento, de conexión con la energía. De reconocer todo este poder que existe en los alimentos, en nosotros, mientras respiramos. Y permanecer en este estado de agradecimiento, de felicidad. Porque esto te ayuda a elevar muchísimo tu energía. Ya una vez que se haya cocido, te puedes esperar unos 5 a 10 minutos. Ya le agregas tu coliflor picada. Entonces, pues así de sencillo. Yo aquí le puse, me dieron 2 tazas de coliflor. A veces hay coliflor más grande, más pequeña, dependiendo. Seguramente vas a sacarte toda una coliflor entre 1 taza a 2 tazas de coliflor. Y bueno, aquí lo único que tienes que hacer es taparlo, dejarlo a fuego lento, a que se sazone. Lo vas probando y le vas agregando sal y pimienta a tu antojo. Acuérdate que a esto le puedes agregar apio, al final puedes ponerle un poco de pepino, de jitomate y hacer la mezcla que tú quieras. Y bueno, así de sencillo se hace el arroz de coliflor. Mira nada más, parece un yakimeshi japonés. Desde el color se antoja muchísimo, esa es otra. Si quieres ponerle un poquito de soya, pues también aquí mismo para sazonarlo te va a quedar en otro color y súper rico. Acuérdate de que el cilantro nos llena de antioxidantes, de vitaminas y minerales. Entonces, también te dejo el link aquí para que puedas sembrar tu planta de cilantro. Ahorita es perfecto momento para hacer esta práctica, estas meditaciones, ver cómo de una semilla puedes tener tu planta en tu casa y utilizar todos estos beneficios. Y este es el milagro de la madre tierra que tenemos que aprender a reconocer. Porque entre más reconozcamos esta energía en la naturaleza, lo vamos a poder reconocer en nosotros. A través de la respiración y del milagro que es tener vida. Y esto hace que pues eleve nuestra energía, que tengamos más salud y armonía en nuestro ser. Y bueno, ya se calentó mi fondo de verduras. Voy a agregar primero mi media taza de garbanzo ya cocido en mi plato. Acuérdate que nuestro garbanzo es nuestra proteína vegetariana. El garbanzo tiene mucha proteína y te ayuda también, si te gusta hacer ejercicio y todo, pues a crear músculo, a fortalecer tus músculos. Entonces aquí en este sentido, pues ya voy a apagar el de la coliflor. El del fondo de verduras, le voy a agregar ya mi fondo de verduras caliente. Le podemos agregar arroz de coliflor a nuestro fondo para convertirlo en un caldito loco. Y bueno, por caldo loco en México nos referimos a que tenga todos estos condimentos y todas estas guarniciones. Entonces le pones un poco de cebolla, por eso ya no le quise poner al arroz. Chile verde, a tu antojo y a tu gusto. Un poco de cilantro. Aguacate. Y bueno, si te gusta el limón, adelante. ¿No sabes qué rico? Esto puede ser una excelente cena completa para toda la familia. O bien, como una sopa para tu comida. Entonces, así de rico, de fácil, de sencillo. Tienes un delicioso caldo loco. Espero que lo disfrutes muchísimo. Que disfrutes también la preparación de toda esta receta. Y bueno, si te gustó esta cápsula, dale like. Te invito a seguirme a mi canal porque voy a estar subiendo muchos videos acerca de la alimentación celular. Sobre todo también meditaciones, prácticas. Te invito a bajar la aplicación de Sertú. Está padrísima. Está renovada. Vas a encontrar muchísimos cursos, talleres. Yo sé que te va a encantar. Y bueno, también te invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Face. Te mando un abrazo. Que traspase la pantalla y que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.